Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Aprovechando que estamos en Halloween, voy a comentaros los tres monstruos principales del Tai Chi. El primero va a ser la momia. La momia se caracteriza porque realiza su forma de Tai Chi así. A ver, no seáis momias, los brazos se doblan, están articulados y en concreto los codos pesan. Las manos siempre tienen que ir más o menos a la altura del hombro y dejar los codos abajo. En el momento en que suba codo bloqueo hombro, la articulación, el movimiento ya no fluye y el chi menos. ¿Ven? Ahí. El siguiente monstruo va a ser el esqueleto. Los esqueletos se caracterizan por estar articulados, no como las momias, pero están mal articulados, no controlan sus articulaciones. El esqueleto se va a mover y va a hacer cosas tal que así, tal que así, tal que así. No seáis esqueletos, dejad que el movimiento fluya de una forma más orgánica, más relajada. Pensad que el cuerpo tiene que pesar, todo tiene que bajar, los codos bajan, siempre hacia abajo, siempre hacia abajo. Y el movimiento aquí fluye. El último monstruo del tai chi es el fantasma. Podríamos pensar del fantasma que es aquel que dice que es capaz de hacer un fachín, que él conoció a no sé qué maestro que ha entrenado con... Ese es otro tipo de monstruo del tai chi. Vamos a ver a qué me refiero con fantasma. Me refiero a la flotación. Cuando yo hago tai chi, lo último que quiero es estar aquí arriba. Bien, ¿por qué? Porque no es baile. No quiero tener una línea de tensión desde la punta del pie hasta el extremo del dedo con el cual exprese mi movimiento. No quiero flotar como un fantasma. Quiero ser pesado, estar anclado a tierra. Tengo que venir aquí abajo. El peso lo tengo que sentir en los pies, en tibia y peroné. Y tengo que sentirlo desde el principio. No vale cambiar el peso y de repente decir, ah no, que tenía que relajar. No, desde el primer cambio. Tengo que ir cargando peso en el pie y tengo que ir sintiéndolo de forma que esto sale automático. Si no, lo que nos va a pasar es que giremos el pie, parece que hemos cambiado el peso, pero al subir o se nos bloquea la pierna porque no lo he cambiado bien o me tengo que ir para atrás o pierdo el equilibrio. Estoy muy arriba, con el peso muy alto. Recordad, las extremidades no van rectas, el movimiento tiene que fluir pero no puede irse de madre y los pesos tienen que estar abajo. Así, combatiremos o evitaremos a los tres monstruos del Tai Chi. Truco o trato y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi. ¡Gracias! Adiós.